¿Ahí querés? Hace mucho que no voy a apartar la prensa. ¿Eh? José Antonio. A ver si no, después sí. A ver. Bueno, nos sentamos un... Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes por estar aquí, por haber acudido a esta convocatoria. Bueno, quiero en primer lugar saludar y agradecer a todos los integrantes del grupo Encuentro Chihuahua que me acompañan esta tarde en esta conferencia de prensa. Ellos, desde hace tiempo, son aliados del gobierno de Chihuahua y de sus mejores causas. Y también agradecer la presencia de los integrantes del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción y agradecerles a ellos a través de su presidenta, Jacqueline Peshaw, que nos acompañen. A todas y a cada uno de ustedes, gracias, senadoras, senadores, líderes sociales, políticos, activistas. Voy a dar a conocerles un texto. Desde mi llegada al gobierno de Chihuahua, señalé las graves condiciones de bancarrota en las que la administración anterior, producto, entre otras cosas, de una corrupción generalizada e indignante, había dejado la hacienda pública. El 4 de octubre de 2016, recibí la administración estatal de Chihuahua con apenas 21.8 millones de pesos de saldo disponible en tesorería. Una deuda por más de 50 mil millones de pesos y un déficit cercano a los 8 mil millones de pesos. Si alguien sabe de esta situación, es el presidente Enrique Peña Nieto, a quien le he expuesto los datos y los números en varias ocasiones. Me he abocado a resolver con austeridad, ahorro, aumento de la recaudación y una mejor fiscalización la situación financiera del Estado de Chihuahua. Esa ha sido y sigue siendo una de las prioridades centrales de la administración que encabezo. En este marco, el pasado 14 de diciembre, el Gobierno del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, suscribimos varios convenios por los que la Secretaría entregaría al Gobierno del Estado recursos para varios programas de desarrollo regionales, de fortalecimiento para obras diversas de gestión legislativa por 35 millones 334 mil pesos y un convenio de fortalecimiento financiero que implica la transferencia de 700 millones de pesos a fin de que el Estado cuente con recursos suficientes para concluir el ejercicio fiscal 2017. Este tipo de convenios se realizan regularmente entre el Gobierno Federal y las entidades federativas que enfrentan una compleja situación financiera y Chihuahua recibió por este concepto apoyos de mil millones de pesos en 2014, mil 183 millones en 2015 transferidos a la administración anterior y 770 millones en 2016, ya dentro de nuestro primer año de ejercicio y para el cierre de 2017 convenimos una transferencia de 700 millones. Como parte de las investigaciones contra la corrupción que se han dado desde el primer día de mi Gobierno, el pasado 20 de diciembre se dio a conocer la detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. El juez de control ha dictado un auto de vinculación a proceso y decretado la prisión preventiva por el delito de peculado agravado por 250 millones de pesos al señor Gutiérrez por su participación en un elaborado esquema de simulación de contratos de prestación de servicios profesionales que nunca se realizaron y que permitió la sustracción de recursos públicos de los chihuahuenses para emplearse con fines partidistas. A partir de dicho anuncio y ante el esfuerzo de combate a la corrupción que lleva a cabo el Gobierno de Chihuahua por el que ya hay 15 personas entre procesadas y condenadas en diversas causas penales, exfuncionarios y empresarios que colaboraron con estos en la trama de simulación de operaciones, pues, insisto, ante este hecho se pretende imponer al pueblo de Chihuahua una represalia económica desde el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto y que nos fue comunicada directamente por el secretario de Hacienda José Antonio González Anaya los hechos son los siguientes los recursos para el saneamiento financiero convenidos en diciembre no fueron radicados durante ese mes como se establece en el convenio que tenemos firmado con posterioridad a la detención de Alejandro Gutiérrez se adujeron primero razones de disponibilidad financiera siendo Chihuahua la única entidad federativa a la que no se le transfirieron recursos esto es solo para el Estado de Chihuahua no hubo disponibilidad de recursos lo cual nos provocó un enorme problema para el cumplimiento cabal de las obligaciones como es el pago de salarios aguinaldos prestaciones, proveedores entre otros conociendo la buena interlocución de Gustavo Madero Muñoz con el secretario José Antonio González Anaya le pedí a Madero además nuestro coordinador ejecutivo de gabinete estableciera contacto de inmediato con el secretario para conocer los auténticos motivos del incumplimiento del convenio Anaya González Anaya le dijo a Madero que se había caído la recaudación y abro comillas nosotros también estamos teniendo problemas para el cierre añadió el secretario de Hacienda lo que no dijo es que la supuesta baja en la recaudación solo afectó al estado de Chihuahua delante de mí Madero preguntó directamente al secretario de Hacienda abro comillas a ver Pepe Toño no se está mezclando en esto otra agenda el secretario contestó hay que platicar hay que platicar y de ahí se convino una reunión esta se llevó a cabo el pasado viernes 4 de enero a las 6 de la tarde en el despacho del secretario ubicado en Palacio Nacional a ella asistieron el secretario de Hacienda José Antonio González Miguel Mishmacher subsecretario de Ingresos el procurador fiscal Max Diner y también el señor Isaac Gamboa Lozano titular de la unidad de política y control presupuestario y por nuestra parte además de un servidor en mi calidad de gobernador del Estado de Chihuahua asistió Gustavo Madero y Arturo Fuentes Vélez este último secretario de Hacienda del gobierno del Estado de Chihuahua ahí nos fue informado que la investigación por peculado que la Fiscalía de Chihuahua lleva a cabo pone en entredicho el mecanismo de transferencia de recursos razón por la cual han tomado la determinación de incumplir de modo unilateral la entrega de los recursos establecidos en los convenios quiero señalar enfáticamente que dicho argumento carece de asidero jurídico ya que el delito que se investiga consiste en el desvío de los 250 millones de pesos para fines distintos para el que fueron entregados es decir no se combate la validez del convenio sino la ilegalidad del destino para nuestra sorpresa quedó perfectamente claro en la exposición de González Anaya que el motivo por el que nos dejaron de depositar los recursos convenidos a nuestra entidad es el desarrollo de esta investigación que se dirime en las instancias judiciales en busca de combatir la corrupción política empleada no solo para dañar el patrimonio de las y los chihuahuenses sino para lastimar la equidad de la competencia electoral que es nada menos el principio fundamental de la competencia democrática de nuestro país en suma el gobierno de chihuahua ha actuado contra la corrupción y el gobierno de peña nieto actúa contra el pueblo de chihuahua no quieren detener a césar duarte pero nos detienen los recursos que necesitamos para seguir saneando las finanzas del estado y poder satisfacer las necesidades de la gente me he limitado a señalar los hechos pero no puedo dejar de asentar algunas reflexiones estamos conscientes que hemos tocado el modus operandi de la corrupción política en México de la que toda la nación habla con la diferencia de que nosotros lo hemos acreditado técnica y documentalmente las acciones anticorrupción que hemos realizado responden al daño que se infligió al erario chihuahuense tenemos 39 procesos penales iniciados 30 órdenes de aprehensión libradas por los tribunales de estas se han cumplimentado 16 órdenes de aprehensión del universo de órdenes de aprehensión libradas 10 solamente pertenecen al ex gobernador del estado césar duarte jaques tenemos 23 vinculaciones a proceso dictados por los jueces y 5 sentencias condenatorias que nadie venga a decirnos ahora que estamos enderezando investigaciones con fines electorales o desde la estrategia de una campaña en mi caso no se pueden dar a sorpresa lo ofrecí en mi toma de protesta como gobernador de chihuahua dije entonces abro comillas el gran reto que tenemos en chihuahua es romper el pacto de impunidad que atraviesa a los más disimbo los actores políticos económicos y sociales transversal a partidos poderes niveles de gobierno desmantelar el sistema de corrupción y parar la escalada de la ilegitimidad del poder porque juntas corrupción e ilegitimidad son las precursoras seguras de la violencia política el tema ahora es que la justicia en chihuahua ha vinculado a proceso a un alto funcionario de la dirigencia nacional del pri cuyo ámbito de actuación también era nacional parecería una ingenuidad asumir que las operaciones financieras que perpetró en chihuahua no hayan sido replicadas en otros estados pero eso no nos corresponde a nosotros investigar ni siquiera podemos investigar el delito electoral esto corresponde a la procuraduría general de la república a la FEPADE al instituto nacional electoral corresponde al congreso de la unión integrar comisiones de investigación chihuahua está haciendo lo que le corresponde y no nos van a doblegar no vamos a negociar esta investigación ni por 700 millones ni por todo el presupuesto de chihuahua porque a la larga todo méxico pierde o a alguien le parece descabellado pensar que la reacción del gobierno federal es del tamaño de su miedo a que las investigaciones de la fiscalía de chihuahua lleguen al corazón de un régimen que se ha caracterizado por su corrupción hemos roto el pacto de impunidad que trasciende las fronteras del estado de chihuahua y quieren hacernos pagar las consecuencias no voy a ceder ante las represalias ni ante los amagos estoy listo para dar esta batalla hasta sus últimas consecuencias porque no lo hago en defensa mía tampoco del gobierno del estado lo hago en defensa de la soberanía la dignidad y la grandeza del pueblo de chihuahua debo solicitar públicamente como lo hago ahora que el presidente de la república rectifique de inmediato esta determinación en el marco de la relación institucional que debe caracterizar el manejo de la hacienda pública y los principios de convivencia democrática a que todos aspiramos en julio de 2016 el pueblo de chihuahua se manifestó en forma inequívoca en contra de la corrupción el gobierno que encabezó no solamente no modificará esta línea sino que avanzaremos en la investigación y documentación de casos como el referido que dan cuenta del saqueo que la administración de César Duarte Jaques llevó a cabo y de nueva cuenta hago un llamado respetuoso pero enérgico al gobierno de la república para que dé curso a la solicitud de extradición con base a las 10 órdenes de aprehensión que han sido giradas por distintos jueces del estado y hagamos del combate a la corrupción en el ámbito de nuestras respectivas competencias la tarea común que México nos reclama de nueva cuenta muchas gracias a ustedes por su asistencia y gracias también a quienes están aquí acompañándome estoy a sus órdenes para algunas preguntas vamos a pedirle aquí al señor José Pérez Espino que pueda coordinar la sesión de preguntas y respuestas hola que tal Javier Turía Rodríguez de Capital Media Efecto TV bueno pues veo que vienes muy bien acompañado me imagino que además de este tema que pase el eje del frente bueno de la coalición por México al frente esta compañía de tan connotadas personalidades se debe a como ya ayer lo dio Rafael Moreno Valle a Ricardo Anaya y por supuesto al frente y si también estos acompañantes que vienen contigo vienen en ese ánimo o solo apoyarte en el tema del combate a la corrupción gracias en primer lugar no vamos a permitir que por ninguna vía se vaya a tratar de distraer el asunto fundamental de esta denuncia que está no solo al margen sino muy por encima de cualquier frente coalición o campaña electoral quienes hoy me acompañan lo han venido haciendo en diversos momentos debo decir tanto de mi campaña electoral en estado de Chihuahua como durante el periodo de transición y luego durante mi mandato nada tiene que ver el frente y este es un grupo plural mucho más amplio que ello es un grupo de ciudadanos cuya preocupación y ocupación los distingue también por su combate a la corrupción y a la impunidad y en ese sentido me acompañan como indiscutibles ciudadanos actores políticos sociales de este país indiscutibles de opinión para refrendar y respaldar esta denuncia que estamos haciendo para preguntarle para preguntarle se ha recordado de que se alistan desorden en la presión en contra de Mario ¿es cierto eso? ¿y cómo va el caso de Miroslava? ¿se tiene a alguien más bajo el texto o aparte de la... bueno debo señalar debo señalar que hasta ahora hasta el día de hoy el único formalmente imputado por el desvío de 250 millones de pesos es el exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Alejandro Gutiérrez Gutiérrez será el Ministerio Público las investigaciones que éste realiza a partir de sus actuaciones diligencias las que vaya diciendo si hay o no otros responsables o imputados y por supuesto que pediré al Ministerio Público particularmente a la Fiscalía General del Estado dé cuenta de de estos hechos cuando así resulte no solamente necesario sino posible hacerlo una pregunta de la agencia de perdón si me permiten desahogamos todas las preguntas con relación al tema de nuestra denuncia y luego abordaré con muchísimo gusto el tema de Miroslava que también representa hoy una oportunidad para que ustedes conozcan el desarrollo de estas investigaciones ¿procederá a una acción penal contra los responsables en la Secretaría de Hacienda cuando ocurrió esa triangulación de recursos de las cuales se deriva la detención y el proceso contra el señor de Ciudad lo que nosotros estamos investigando es un delito de peculado agravado y hemos hecho las actuaciones correspondientes será el Ministerio Público con sus actuaciones la que amplíe el universo de responsables si tiene los elementos para hacerlo no vamos a inventar ninguna responsabilidad a nadie el trabajo hasta ahora ha sido un trabajo riguroso profesional técnico documentado y quiero decir con un gran equipo de trabajo con un gran compromiso en el combate a la corrupción el día de hoy ya se confirma que el privista de electrones tramita este amparo ante cualquier posible detención ustedes en sus investigaciones hasta el momento no hay ningún indicio que muestre que hay una participación directa de este privista y bueno ¿qué lectora le dan a este hecho de que ya prácticamente se está preparando ante cualquier posible investigación en primer lugar como lo saben nosotros no podemos y menos yo entrar a la discusión de las carpetas de investigación porque no estoy en esa tarea la única participación que el gobernador de Chihuahua tiene en esta operación que hemos llamado justicia para Chihuahua es la confirmación al ministerio público de nuestra voluntad política de ir hasta las últimas consecuencias y tope donde tope nosotros el ministerio público de Chihuahua sabe que puede actuar con absoluta transparencia autonomía e independencia y por lo tanto yo aquí no puedo además por el carácter de secrecía de las investigaciones hacer ningún tipo de revelación de ninguna investigación lo que sí sabemos esto porque el ministerio público me lo ha informado el día de hoy es que el viernes pasado nos fue notificado por el juzgado cuarto de distrito en materia de amparo que licenciado Beltrones ha tramitado un amparo frente a la justicia de Chihuahua para tres motivos frente a una posible orden de aprehensión dos para no ser citado en la investigación y tres por el derecho de acceso al expediente debo señalar que esa es la notificación que tenemos y será el ministerio público el que responda dentro del juicio lo que hasta ese momento prevalezca en sus investigaciones punto el licenciado Beltrones tiene el derecho de acudir a la vía del amparo por supuesto que la tiene como cualquier ciudadano gobernador buenas tardes en qué consiste concretamente el delito de titulado por parte de Alejandro Gutiérrez por una parte y por otra se acusa del ejercicio de tortura de su gobierno particularmente a este funcionario gracias pues por la seriedad del tema debemos categóricamente rechazar esa afirmación es falsa totalmente por supuesto que llama a hilaridad el que se utilice un argumento de ese nivel la fiscalía general del estado el fiscal general ha salido a desmentir claramente esa imputación en chihuahua no solamente combatimos la corrupción y la impunidad y buscamos hacer justicia también lo hacemos en sintonía protección y pleno respeto a los derechos humanos rechazo categóricamente esa afirmación es falsa de toda falsedad y lo del peculado señor gobernador precisar por favor en qué términos había ocurrido el peculado el señor Alejandro a ver yo quisiera a propósito de su pregunta porque sería una respuesta mucho muy larga que pudieran asomarse de una manera más pues rigurosa diría yo directa al caso de chihuahua todo este proceso se ha realizado en audiencia pública en un proceso ante jueces de control en donde se ha desahogado varios de los antecedentes testimonios elementos probatorios que el ministerio público presentó ante el juez es un asunto que se ha podido observar por quienes así han tenido el interés y las ganas de hacerlo y sobre todo de reproducirlo en chihuahua el ministerio público actúa con la absoluta voluntad política del gobernador del estado y así se va a realizar y ahí están los elementos las pruebas porque no es cierto que esta es una investigación solo con base a declaraciones de testigos esta es una investigación técnica documentada y con elementos periciales muy importantes lo que nos ha permitido acreditar ante el juez dos delitos de peculado y por supuesto lograr la prisión preventiva por un año del señor Alejandro Gutiérrez pues esa es una materia de la Procuraduría General de la República porque es una investigación que está radicada en la unidad de investigación de delitos financieros esa es una competencia del fuero federal por acá estaban pidiendo alguien si adelante enrique voy a cerrar con él si me permite si de una vez como no son dos cosas ojalá no pueda dar más elementos de la reunión que tuvo con el secretario de Hacienda porque parece que usted estuvo ahí y no se ha mantenido la reunión no creo que haya sido 10 minutos y pues yo creo que hay más elementos ahí de ese sueño que no pueden servir y dos yo le quiero preguntar porque han pasado ya como usted lo sabe 292 días desde el asesinato de Milagra y conforme avanzan los días pues la investigación parece más enredada con opacidad está el caso de estos dos personajes de militantes del PAN que durante las audiencias que han sido públicas también pues parece que fueron ellos quienes repusieron el dedo entonces yo le quiero preguntar ¿por qué el gobierno de Chihuahua los tiene como destinos protegidos? ¿por qué los protege cuando están vinculados muy seriamente con el asesinato de nuestro compañero a menos que se esté aplicando la máxima de la justicia y gracias para los amigos pero al darle gracias a los amigos se está olvidando de darle justicia a Milagra y a su familia ¿alguien más? ¿cómo estás? hay preguntarte de hecho digo en resumen lo que nos estás comentando es que el gobierno federal te quiere hacer manita de puerco para que finalmente no continúes con la investigación ese sería digamos el eje central de la denuncia que está haciendo o sea intercambiar recursos fiscales a cambio de que no se siga investigando todo este tema y no salga reducida y malentro del tema bueno esa sería una interpretación ¿verdad? muy sui generis aquí hay un intento de estrangular económicamente al gobierno de Chihuahua es evidente que hay una intención de estrangularnos económicamente desde el presupuesto el tema no es menor es gravísimo confirmar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como un instrumento de control político frente a los gobernadores o al menos frente a este que les habla con motivo de la realización de una investigación que persigue la corrupción y la impunidad porque por ahora no voy a ahondar en los detalles de la reunión del 4 de a que salga el Secretario de Hacienda a confirmar o a desmentir mis declaraciones y luego yo volveré con ustedes como dicen en la televisión y cuando regresemos a ver Mayolo a mi me interesaría mucho conocer la respuesta que ofreció el gobierno chihuahuense encabezado por ti al Secretario de Hacienda y sus funcionarios es decir se enteran de que la Secretaría de Hacienda los va a estrangular yo quiero saber que respuesta en ese momento les dieron ustedes yo debo de confesar que fuimos tomados realmente a sorpresa porque tú no te imaginas un planteamiento así porque nos podrían haber dorado la píldora lo que nos llamó la atención es la decisión de plantearlo directa y claramente pero además de invitar a la mesa al señor Isaac Amboa y en ese sentido lo que inmediatamente señalé con toda claridad al Secretario de Hacienda es que nosotros no íbamos a intercambiar el conocimiento del Ministerio Público por una disposición de recursos que nos pertenecen al Estado de Chihuahua y que daríamos absolutamente la batalla textualmente te hacemos responsable de esta decisión y es un gran error el que están cometiendo ¿por qué? porque estamos listos para la batalla no vamos a permitir no vamos a en la reunión no vamos a permitir que se atente contra el pueblo de Chihuahua porque el gobierno combate la corrupción preguntarle señor gobernador buenas tardes hubo una contrarrespuesta del gobierno federal a esa pues advertencia de que usted enfrentaría eso no se debía en el tema de los recursos fiscales por un lado y por otro lado en la oficina pública hay la percepción de que de esto se trata de una lucha política electoral ¿tiene el gobernador Javier Corral algún interés de llevar al banquillo de los acusados a Manuel Fabio Beltrones o a otro dirigente privista realmente? nosotros nunca hemos personalizado la lucha contra la corrupción de hecho es muy importante que lo sepan estamos investigando redes de corrupción y por lo tanto todo el sistema de vinculación en todos los niveles y de protección en todos los niveles hemos iniciado una operación de justicia para Chihuahua que tiene como propósito llevar a la cárcel sí ante la justicia ante los tribunales al exgobernador César Duarte refugiado en los Estados Unidos mediante un proceso migratorio por el que pide o asilo político o residencia permanente por motivo de negocios hemos confiado en la Procuraduría General de la República desde septiembre pasado para que con base en 10 horas de aprehensión se solicite la extradición de César Duarte ese proceso se ha retrasado más de lo que nosotros esperábamos fuera de el señalamiento directo y concreto que hemos hecho del exgobernador nosotros nunca hemos señalado a ningún otro actor conforme surgen las investigaciones y conforme avanzan las diligencias y las actuaciones el Ministerio Público solicita de los jueces órdenes de aprehensión no tenemos una intencionalidad político-electoral sí debo decir hacer justicia en Chihuahua combatir la corrupción romper el pacto de impunidad sí fue uno de mis principales compromisos políticos con el pueblo de Chihuahua y no lo voy a defraudar nos tardemos lo que nos tardemos pero le haremos justicia a Chihuahua por el atrocinio al que fue sometido y esa fue y sigue siendo mi principal compromiso yo vine a Chihuahua a romper el pacto de impunidad y eso lo sabe el Presidente de la República al que se lo dije desde la primera ocasión en que nos vimos digo ahora el tema de las investigaciones en Chihuahua no se protege a nadie en Chihuahua el Ministerio Público ha tenido la instrucción del Gobernador de realizar una investigación amplia transparente profunda profesional todo lo que saben todo es fruto de las investigaciones del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua todo en audiencias públicas en donde el Ministerio Público ha dado todos los antecedentes todos y corresponderá al Ministerio Público y a los jueces determinar las responsabilidades penales de los distintos involucrados en Chihuahua no se protege a nadie dos en la investigación de Miroslava Bridge es falso como se acaba de decir aquí que existen testigos protegidos es ninguno en calidad de protegido por cuestiones incluso de seguridad para la seguridad de la integridad personal de quienes están o imputados o participan con testimonios en las declaraciones y tercer hecho hoy Chihuahua también en esto da ejemplo aunque nos quieran minimizar el éxito de las investigaciones de las investigaciones el mayor nivel de impunidad de los homicidios en México es el relativo a los homicidios a periodistas cerca del 98% a nueve meses de este crimen contra Miroslava Bridge la Fiscalía General del Estado tiene en la cárcel hasta ahora el principal orquestador de la planeación y ejecución del asesinato de Miroslava y tenemos libradas órdenes de aprehensión contra otros responsables es el primer caso que se resuelve en muchos años en el Estado de Chihuahua o que se empieza a resolver podríamos decirlo así pero estamos en eso claro que hay toda un objetivo de tratar de descalificar este esfuerzo y de reducir el éxito de las investigaciones hemos hecho incluso un modelo de investigación en el caso de Miroslava Bridge que estamos seguros le va a servir a las demás fiscalías y procuradurías de los estados y vamos a ir hasta donde tope y no se le olvide también a quienes ahora tienen esta preocupación genuina que en la Procuraduría General de la República está abierta una investigación por delincuencia organizada vinculada con el asesinato de Miroslava Bridge Belducea espero sinceramente que ese mismo interés lo muestren en el ámbito del Fuero Federal y a todas y a todos ustedes muchas gracias por su presencia vamos a vamos a acabamos de terminar gracias vamos a quitar me permita por favor si le permite por favor señor señor ¡Gracias!